Bien, estamos en estos momentos en el despacho de la señora directora, la profesora Abigail Salazar, directora de la Institución Educativa Particular San Juan Bautista de Casarande, para que dé el saludo y la bienvenida por las fiestas aniversarias que empiezan justamente ya el día de hoy. Profesora Abigail Salazar. Muy buenos días, Elvis. Muchas gracias por esta participación de parte de ustedes. Sí, efectivamente, hoy día, lunes 15, se inician las fiestas aniversarias de este colegio particular y son 67 años que se cumple con la labor de llevar la educación a Casarande y sus anexos. Bueno, 67 años de vida institucional, brindando educación. ¿Cuánto ha avanzado San Juan Bautista desde sus inicios, profesora? Desde sus inicios, bueno, lamentablemente no podría darte buena fe de eso porque sabes que recién estoy un año acá, pero tú lo has visto en cuanto a infraestructura, concursos que han habido, San Juan ha tenido un buen lugar. El año pasado hasta artistas tenemos, el profesor de danzas prepara con guitarra, cajón, etc. Y en los juegos florales organizados por la provincia de Ascope, entonces hemos quedado en primer lugar a nivel de provincia. A nivel departamental, allí sí quedamos en segundo lugar. Pero de todas maneras es un buen puesto. Pero de todas maneras es un buen puesto, claro que sí. De todas maneras, tratando de participar con los chicos en cualquier situación que el AUGEL o el ministerio permita para hacer actividades, ahí estamos presentes. San Juan tiene los tres niveles, ¿no? Tiene tres niveles, tiene inicial, tiene primaria y tiene secundaria, claro que sí, los tres niveles. En la mañana funcionan la mayoría de secciones, en la tarde tenemos a nivel inicial con tres y cuatro añitos. La promoción cinco años está en la mañana con nosotros. ¿Qué es lo que caracteriza a San Juan Bautista en cuanto a la educación? Bueno, fíjate, acá los padres han confiado en traer a sus hijos y lógico, es un colegio particular, se paga pensiones. Entonces, nosotros, la plana docente íntegra a Elvis, íntegra a todos, todos ponemos el brazo, el hombro para poder trabajar por estos chicos, tratando de rescatar valores que mucho se ha perdido aquí, no solamente en Casagranes, sino en todo sitio. Entonces, tratamos nosotros de invocar a cada momento en las formaciones, los profesores en el aula, los tutores. Es decir, que estamos pendientes de toda situación que permita que el alumno, pues, llegue a ser un buen profesional en el futuro. Porque eso es lo que queremos los padres, eso es lo que queremos la patria, gente buena, y no como ahora que tanto se esté escuchando de sicariatos, de delincuentes. ¿Por qué, dime, Elvis? ¿Por qué? ¿No es acaso producto de la falta de valores en los hogares? Claro que sí. Por eso nosotros, mira, este aniversario empieza con una charla a las tres de la tarde. La psicóloga que tenemos nosotros acá ya ha venido dando charlas a padres de familia de nivel primario y de nivel inicial. Y hemos programado dentro de esta fiesta para los padres de familia de secundaria, para tratar justamente todos los problemas que acarrea esta adolescencia. Y bueno, todos estamos afanosos en trabajar, en dar lo mejor, para que los alumnos sean unos buenos profesionales en el futuro. Para orgullo del colegio y de los padres también, ¿verdad? Bueno, su invitación oficial como directora, profesora, para estas fiestas aniversarias a la familia sanjuanista, y por qué no, también a la comunidad, ¿no? Por supuesto. Hago la propicia, la oportunidad para invitar a todos, a todos los que puedan venir aquí a gozar, a espectar lo que vamos a presentar, la programación, los alumnos ya la están llevando cada uno a su casa, y a aquellos que no tienen aquí hijos en San Juan, pues vengan, vengan, vengan. Gracias a ustedes que este programa va a salir al aire. Entonces, de allí todos se van a enterar el momento y la hora en que se va a hacer cada de estas actividades. Me gustaría que todo mi pueblo de Casagrande y los que puedan venir de otros lugares, pues bienvenidos para que juntos celebremos este aniversario 67. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!